y buenos días qué tal cómo estáis esperamos como siempre un poquito a que soy incorporando a las personas hoy tenemos dos invitados de lujo qué pasa pop pachi qué tal bueno como estas a dal me calentando la banda gabriela qué pasa aquí que john un clásico el día el día que la ponencia sea de memes te voy a traer es que no descartos bueno pues comenzamos antes de antes de darle paso a dal que nos va a hablar sobre el escanceado también sobre historias emboadas de cómo también se se ha adaptado un método tradicional de trabajo en este caso vamos a hablar un poco sobre la ambientación y algo que a ver si la diapositiva la puedo mover no un segundito a mover no se sigue bien bueno da igual aquí estamos listo la ambientación la ambientación la ambientación es algo que a priori es es abstracto pero que va a hacer que nosotros nos sintamos mucho más cómodo dentro de un local o muchas veces no sabemos por qué entrar al local no te sientes en tu ambiente y no solo por las personas no de factores que influyen pues el primero de ellos es la temperatura de hecho intentamos buscar que no haya mucho choque entre lo que pasa fuera y lo que pasa dentro si tú por ejemplo entras a un local y hacen frío fuera y hace mucho calor dentro esto inmediatamente va a generar un choque igual habría que buscar esa temperatura que fuera agradable pero que no fuera de tantos contrastes también pasa la de al revés no igual hacemos hace mucho calor fuera pero es que cuando entras es frío bastante frío entonces buscar ese balance y que no haya ese ese choque la siguiente sería los aromas pues también muchas veces pasa de que de que entre un local y por ejemplo puede oler a basura pues que han tirado a basura en algún momento y demás hay veces que cuando ya llevo un cierto determinado tiempo dentro del local no somos capaces de apreciar esos aromas vale con lo cual nosotros siempre hablamos de cada dos horas por ejemplo hacer un un reset de salir te tiras 20 minutos fuera y entrar a esto lo comentaba también juanillo en su día y entrar y ver exactamente qué es lo que aprecia el cliente cuando cuando llega el negocio pues por ejemplo si si hay alguna algún algún aroma que no sea agradable la temperatura lo siguiente que vamos a hablar la iluminación no somos capaces de apreciar esa iluminación si ya llevamos mucho tiempo en el local de hecho la iluminación debería ser diferente si el local es de si en ese momento es de día o de noche buscar que no haya muchos choques por ejemplo si estamos hablando de que un local cerrado y es de día vamos a intentar que la iluminación sea alta sin embargo si es de noche la iluminación sea más baja para que no provoque esos choques que nos van a llevar al cliente a en algunos momentos tener que adaptarnos luego el tema de la música ya no sólo hablamos del tipo de música sino también el volumen pues creo que es interesante que el volumen esté adaptado a lo que nosotros buscamos qué más la decoración la decoración acorde a lo que nosotros nosotros buscamos en el nivel conceptual en el negocio la disposición pues cómo vamos a organizar ese local a nivel de mobiliario a nivel de de estructura no de del propio local luego el comportamiento y la actitud aquí no sólo hablamos de del público sino también del del personal la actitud que tenemos va a provocar que nosotros percibamos esto de una manera o de otra el perfil del público pues probablemente si si el perfil de público que cuando entramos en un local no se adapta a lo que nosotros buscamos pues también va a provocar que no que no estemos a gusto luego la limpieza obviamente hay veces que incluso cuando está en un local está sentado en una barra si si ese local la barra igual a lo mejor uno porque tiene un trastorno está desorganizada o está sucia me voy a sentir más inquieto entonces a priori son factores que que no influyen y luego el tema del ruido esto principalmente en locales con música no se nota tanto a menos que la música esté alta y en este caso iríamos a otro de los parámetros sino principalmente cuando estás comiendo un restaurante un restaurante que a lo mejor hay muchas personas pues hay demasiado ruido y va a ser muy muy incómodo vale entonces son diferentes parámetros que a priori son abstracto que nos creemos de joder pues pues no sé pero si es verdad que muchas veces dice que bien me siento tener local y no entiendo por qué o en este local no me siento cómodo pues son estos parámetros los que provocan que nosotros nos sintamos más adaptados teniendo en cuenta a que esa ambientación vaya mucho más con nuestra manera de sentir con nuestra manera de pensar vale bueno pues sin más vamos a arrancar con nadal a dar si me escribe en la pantalla te invito y vamos a tener la charlita contigo uy a ver a dar aquí lo tenemos a mi amigo con un dry martini nos puede recibir en unos gallumbos con una chaqueta aquí estamos espectante hombre muy buena joder macho eso ya es un nivel de profesional hombre a ver los pantalones tío no 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 hoy te vas a fastidiar porque me los he puesto largos hoy te voy a fastidiar pero bueno mira 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 joder que susto joder que susto eso sí que estés en casa y las zapatillas son obligatorias nada todo el mundo te conoce pero de todas maneras bueno para mí es un auténtico placer que esté aquí con nosotros que ya sabes que tanto tanto yo como mis dos hermanos antonios sabes que te amamos unos más que otros y nada bueno para mí es un referente en cuanto al servicio aparte de la amabilidad y la hospitalidad ¿no? si alguien dice hospitalidad pues inmediatamente te vienen a la cabeza a Dal eso en tus momentos de luces tus momentos oscuros pues pues ya son otras cosas aparecerían rombo y otras en mis momentos oscuros te viene a la cabeza diversión y locura no digas que te viene otra cosa eh luego también me gustaría que comentara aparte de todo lo que vas a hablar de la técnica de igual y demás como perdona no te oí dime uy no se te oye algo está pasando ¿cuántos años tengo? ¿cómo te atreves a preguntarme eso? ah bueno si 38 38 38 38 cumplo 39 ahora la semana que viene si pero alguien con la viveza y de la nueva generación de bartender nueva o casi nueva ¿cómo adaptarte a algo tan clásico? ¿por qué digo esto? porque muchas veces pensamos que uno tiene un estilo una manera de entender las cosas y luego dice hostia no me veo en otro perfil de negocio o quiero hacer tantas cosas pero hay una tradición detrás ¿no? si quieres ya la contestas y ya pues bueno te iba a decir digo joven joven ¿por qué me lo dices tú? porque ya los jóvenes bartender ya tú sabes lo que pasa que como yo no ando muy lejos si yo soy mayor me lo estoy diciendo a mí bien porque ahora trabajo en un nuevo proyecto también me he involucrado en un proyecto nuevo y los barman tienen veintipocos años y y bromean mucho son unos cachondos y uno de ellos me dijo el otro día tu primera carta la hiciste en papiro ¿no? no sabía si reírme o apuñalarlo pero pero digo que tienes razón claro piensa yo estudio hostelería ya así ya veinte años veinte años hace que estudio hostelería ya cumplo fíjate que cumplo ya en breve seis añitos tras la barra de bohada que bien ahora en septiembre bueno pues si quieres cuéntanos tu trayectoria adaptación hacia hacia bohada y contar un poco la tradición de bohada y y luego pues pasamos también a la técnica un poco de de todo lo que nos tengas para ir preparados bueno bohada como todos sabéis bohada es para o para los que no lo sepáis es la catedral del cóctel es el lugar más bonito del mundo después lo que hablabas de la iluminación los aromas los ruidos el choque térmico curiosamente en bohada si quieres me meto nos metemos luego poco a poco uy mira que bonito lo que tienes ahí muy bien tú sabes que estás preparado ya no ya esto te estoy vendiendo ahora muy bien pues curiosamente bohada es un poco el antagonista de todo esto ¿verdad? bohada es un local oscuro es un local que huele a bueno a mi me encanta el olor pero huele a viejo huele a madera huele a cuero yo diría que el olor es cuero entre cuero y tabaco una cosa así y pachuli ¿no? y pachuli cuero, tabaco y pachuli muy bien me gusta, me gusta bohada huele a antro a antro delicado a antro más delicado del mundo y bohada tiene un choque térmico alucinante tú entras en verano a 40 grados fuera entras estamos a menos 17 dentro de bohada es terrible pero la gente lo viene buscando un poco como el corte inglés antiguamente que la gente venía huyendo del calor y se metían en el corte inglés ahora se meten en bohada en el refugio ¿no? también piensan que nuestros clientes antiguamente la costumbre casi todos nuestros clientes venían como yo ahora venían con chaqueta con chaleco con corbata entonces el aire acondicionado a toda hostia era bueno para ellos les encantaba ¿eh? hoy en día la gente viene en pantalón corte y dice oye hace frío ¿no? un poco sí pero también porque trabajamos de smoking claro el smoking quieras o no en veranito se nota ¿no? se nota bastante bohadas como decíamos bueno bohadas bohadas es la catedral del cóctel ha sido declarada no sé si lo habéis visto hace nada una de las 10 coctelerías una de las 10 coctelerías de los 10 bares más icónicos del mundo junto con el Saboy Hotel de Londres el Harry Bar de París la Floridita de Cuba el Atahua y bueno 10 locales los 10 locales más más icónicos del mundo entonces claro es un local icónico es un local clásico muy clásico yo también soy clásico al final Hugo aunque soy un tío claro para bohadas soy un revolucionario claro pero claro para bohadas soy un psicópata que no que no que no para bohadas debería tener el bigote más peludo ¿no? sí 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 mucho para bohadas soy un tarado claro pero para realmente para el resto del mundo soy un clásico porque yo casi me dedico más a a re re no reestructurar no la palabra porque yo no los cambio a redefinir un pelín los clásicos a darle una pequeña vuelta de tuerca muy pequeñita intentar intentar mejorarlo quizás con un producto mejor quizás con con cosas mejores también es verdad que me he frenado en estos años me he vuelto más calmado en el sentido me sigue gustando todo o sea me encantan todas las nuevas técnicas me encantan nuevos ingredientes me encanta jugar con todo pero luego aplicarlo en el bar me lo pienso mucho vale y lo hago muy bien por ejemplo caso práctico a tal de tres creaciones nuevas o tres cosas que haya adaptado y también como la ha recibido el personal y tanto el personal el trabajador como el cliente final o sea me gustaría tres casos prácticos bueno el cliente final le encanta el cliente final está enamorado de la verdad que tengo la gran suerte de que los clientes abogados me quieren muchísimo le encanta todo todo mi trabajo pero eso no tiene mérito porque al final ya da igual lo que le ponga eso es verdad esa parte de innovación dentro de un sitio clásico y sobre todo estas ponencias o charlas y demás me gusta encaminarlo a que gente que se vea en esos momentos en algunos locales que ya tiene una traición pues que puedan imagínate si yo trabajo en un restaurante de pescado de toda la vida si voy a meter una innovación cómo lo recibe el cliente y cómo lo recibe el cliente el cliente si cuesta cuesta al principio porque el cliente no se fía lógicamente porque lleva viniendo 40 años y tomándose una cosa de una manera durante 40 años entonces no le interesa que le cuente historias pero te lo tienes que ganar primero tienes que demostrarle que eres capaz de hacerle el americano como a él le gusta el negroni como a él le gusta y luego puedes proponerle una un avance o una versión en cuanto al personal el personal nunca nunca se va a poner de acuerdo y yo no a mí no me ha despedido Jerónimo de Pilar y yo no he y yo he discutido con todo el personal o sea si todos los cambios que han habido en Boas han sido por cabezonería ya hay que ser muy cabezones eh persistentes si crees en algo de verdad eh lo lo vas a hacer porque yo 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 soy muy cabezón o sea yo pienso que si algo es mejor para el bar lo implemento aunque me enfrente con Jero y Jero luego me cuesta luego me cuesta follones con Jero pero pero lo hago lo hago porque creo que es mejor para el bar evidentemente no cambio cosas incambiables porque hay cosas que son así y punto y no se tocan pero cosas que se pueden mejorar ostras mmm se mejoran vale pero por ejemplo a nivel de sabores o a nivel de cóctel algún cóctel en completo alguna receta bueno mira por ejemplo el Cosmopolitan en Boadas no llevaba lima natural nunca lo ha llevado porque no había limas naturales era cordial o que cordial siempre cordial y mucho arándano ¿por qué? porque cuando ellos empezaron a hacer el Cosmopolitan las limas no existían en España no había la primera lima que se compró en España la compró Boadas le costó 100 pesetas y la compró José Antonio el camarero que todavía sigue el barman de Antonio de la perilla la compró José Antonio cuando era joven y casi lo despiden porque 100 pesetas es como comprar una lima hoy en día en 10 euros joder una lima imagínate en aquella época se volvió locos con limón bueno pues no le dio la gana lo hicieron con cordial y así estuvo durante un montón de años hasta que entré yo y le dije pero si esto lleva lima natural le dijeron me da igual más ejemplo más ejemplo creo que interesante más ejemplo de innovación de innovación bueno las copas las copas las cambié todas cuando entré por ejemplo me costó muchísimo cambiar las copas pero horrores pero mucho pero en plan divertido porque claro piensa que Boadas es una familia Boadas es una familia y si tú en tu familia quieres cambiar algo o tú le quieres cambiar a tu madre el azúcar del cajón a otro cajón tu madre el último además que ha llegado a la familia exacto el último que ha llegado a la familia que viene que viene y te cambia el cajón te cambia el azúcar de un cajón a otro encima se siente en el sofá en el lado del padre exacto y mirando la tele con los pies encima de la mesa y él y yo le cambio claro yo les cambiaba el azúcar y ellos me la volvían a poner yo la volvía a cambiar la volvía a poner la volvía a cambiar hasta que al final porque estoy loco y no paro la dijeron mira pues déjala ahí porque está loco y va a seguir va a seguir toda la vida y al final pues lo aceptan lo aceptan a fuerza de de pa 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 de machacar como un loco otra cosa la piña colada por ejemplo la piña colada lo hacíamos sin piña ni coco pero por qué porque no había ni piña ni coco lo hacían con y aunque luego llegara como ya estaba depurada pues seguimos con lo mismo seguimos con lo mismo con piña y qué ingrediente utilizaban de piña y coco utilizaban de piña zumo de piña y a correr y de coco se usaba el crema de coco licor de coco ah bueno crema la lata o licor no 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 licor de coco licor de coco transparente pero porque era lo que había en aquella época claro piensa que esta gente piensa también que el boal hacía piña colada cuando la gente no sabía ni lo que era claro piensa que la piña o sea la piña y la piña colada se inventa en 1922 y en 1933 y ahora estaban haciendo embogadas que fuerte aquí no llegaba ni una piña tropical en España durante la segunda república impensable o una piña tropical en la guerra civil impensable se dice que la piña colada era un cóctel escanciado esto es verdad o no se escanciaba sí sí se escanciaba para darle más cremosidad siempre ahora fíjate tú curiosamente ahora embogadas no la escanciamos bueno yo sí que lo hago el chico no antiguamente sí que se escanciaba de hecho el Miguel Boada en Cuba cuando empieza a escanciar empieza a hacerlo con eso con piñas coladas para darle más cremosidad con daiquiri y luego ya él inventa lo de los vasos mezcladores esto es cosa de Miguel esto no es el tirado cubano esto es una invención de Miguel que luego evoluciona al darle martini al negroni y se convierte pues ya lo veis en el mejor darle martini del mundo vale ¿alguna técnica que haya implementado nueva? bueno a ver técnicas por ejemplo usar un soplete una pistola de humo impensable si tenéis ahumado por ejemplo sí claro claro pero lo hago yo solo pero lo hago yo solo vale vale no penséis que vais a ver a a José Niajero ahumando un whisky ni loco vale pero es normal no tienen por qué hacerlo sí porque ellos ya tienen 50 años tras la barra tío ellos ellos ya van en otra línea ya les queda un año para jubilarse ¿te crees que ahora le vas a tocar tú la moral con ya es pero eso merece es bonito que se sea no a lo bueno a dar también que convivan ya no solo varias generaciones sino que cada uno tenga su energía y su carisma y su personalidad absoluta no por eso porque al final todos respiráis lo mismo en diferentes tiempos correcto y todos son diferentes absolutamente qué bien qué bien pues y a nivel de creación de cóctel de sabor alguna innovación pues me invento utilizo un álaga para un cóctel o eso igual ya no hemos pasado a ver yo uso de todo yo a mí por ejemplo mi Bloody Mary es una locura yo para Bloody Mary pero no tengo mi propio preparado me lo tengo preparado en una botella le pongo espagueti de mar de soft chef además que están buenísimos le pongo sal negra de Hawaii le pongo un extracto de chile además tú lo has probado sí le pongo extracto de chile extracto de jalapeños y chile habanero y unos gos chili de México que lo hago yo y luego lo dejo macerando ahí en el bar durante durante meses que te pones una gota tiras una gota en la barra y la perforas le pongo qué más le pongo a Dal le pongo Romero lo dejo macerando también le pongo de todo y el Bloody Mary y no tiene miedo por ejemplo a Dal a ese esa manera de de no seguir una estandarización en cuanto a me lo invento hostia cuando está Dal pues tío estos cócteles salen así pero cuando no está Dal sabemos que esto a nivel de concepto pues puede chocarlo un poco pero igual aquí como es muy personalizado realmente realmente que me puede decir eso nosotros como ya sabes no tenemos carta bueno tenemos una carta ahora que la utilizamos para los turistas básicamente para para cuando viene yo que sea un chino como guía claro porque pero vaya que si no la pides no te la dan porque los por ejemplo aquí nos vendían por ejemplo muchos rusos que no hablaban inglés y claro el personal de Boadas no habla inglés ya imagínate si encima tú no hablas inglés vamos vamos el personal de Boadas te habla inglés así bueno mal que bien no guay pero si que habla francés perfecto y se entiende muy bien con lo francés y te habla inglés también pero los demás de español catalán a correr tú me puedes resumir en dos minutos perdona Dal quién fue Miguel Boadas aunque seguramente no me creo que no haya nadie que esté viendo esto y no lo conozca cuál fue Boadas quién fue Miguel Boadas quién fue la hija y un poco la trayectoria de nuestros días Miguel me voy a atrever a hacer una afirmación que que nadie ha hecho nunca y la voy a hacer aquí por primera vez Miguel fue el padre de la coctelería moderna en España básicamente porque Miguel fue un revolucionario yo yo he tenido la gran oportunidad de mirar miles de recetas de Miguel Boadas y de pasarlas a limpio y Miguel Boadas era un psicopata de la coctelería o sea Miguel tiene recetas pero que en aquella época son impensables y María Dolores su hija fue la hada coleman española sin duda o catalana como como queráis fue la 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 mujer la reina del cóctel lo sigue siendo no creo que haya habido una mujer ni habrá como ella nunca 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 porque María Dolores fue marcó un antes y un después en la coctelería mundial y fue durante 70 años bueno durante 50 años 45 años la única persona que 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 mantuvo vivo el escanciado a nivel mundial gracias a ella lo conservamos gracias a ella todos escanciados hoy en día porque María Dolores lo mantuvo vivo María Dolores y su sucesor Jerónimo que lleva el año que viene cumple 50 años tras la barra que es como un padre para todos no solo para mí sí una referencia obviamente para todos los barras y todos los que tenéis la suerte de conocerlo que hay mucha gente que está conectada ahora mismo que lo conoce por ejemplo Edir veo Edir ahí conectado que Edir conoce muy bien a Jerónimo y sabe muy bien de lo que hablo Jerónimo es el Papa Noel de la coctelería Jerónimo es lo ves te dan ganas de abrazarlo es entrañable es un genio de la coctelería no hay receta que no clave y y aparte de eso Jerónimo siempre me dice a mí yo una vez le pregunté digo Jero tú hablas inglés y me dijo yo hablo todos los idiomas del mundo el idioma universal el idioma universal el idioma universal por ejemplo una sonrisa por ejemplo una sonrisa pues ya sabemos lo que significa un guiño pues quiero ligar contigo ya está esto beber dame un breve martini los cocteles se pronuncian igual en todos los idiomas breve martini please pum yo hablo todos los idiomas del mundo por supuesto un barman bueno con carisma y con cariño y con esto habla todos los idiomas del mundo todo claro había una leyenda que me gustaría que comentara de que no iba a trabajar ninguna mujer en la barra detrás de Boadas correcto porque María Dolores quería ser la más guapa ella dijo que ella tenía que ser la más guapa de las que no ha trabajado y nunca María Dolores era muy coqueta muy coqueta entonces le hizo prometer a Jero que no contactaría nunca una mujer para que no hubiera una una reina como ella nunca vale había un proyecto una idea de un proyecto paralelo con mujeres sí la idea es queremos abrir un bueno Jero ya está en ello estamos ahora como comprenderás está todo parado claro pero sí que nos gustaría abrir un María Dolores Boadas y que sólo y que sólo hubieran mujeres trabajando sería sería un gran homenaje muy bien bueno pues yo creo que sería bueno que nos enseñara un poquito la técnica de escanciado ¿no? bueno sí 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 yo perfectamente todos la conocéis muy bien pero bueno vamos a meternos en la en la de Boadas en la técnica de Boadas que no tengo hielo chicos lo siento o sea que sólo lo voy a poder hacer así bueno porque he ido al súper y me han dicho que hasta el día 11 no hay hielo bueno joder está cerrada la fábrica de hielo yo no sé yo no sé cómo se hará ahora su ratito esta tarde Ema sin hielo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo si se lo toma igual bueno pues señalo un poco la técnica mira lo que se le ocurrió a Miguel aunque ya lo sabéis todos pero lo repito lo que se le ocurrió a Miguel fue enfriar con tres cortos tales como el Dario Martini el Negroni que nosotros lo hacemos corto en copa y sin hielo el Manhattan un Corriba número 2 lo que sé puedo deciros lo que os dé la gana pero todos los conocéis ya y sobre todo lo más importante todos nuestros cócteles del día todos los cócteles del día todos los cócteles del día de Boadas se sirven en copa corta de 7 centilitros con cereza marrasquino o con oliva solamente única y exclusivamente son las dos opciones para los cócteles del día y se enfrían todos en vaso mezclador ¿cómo lo hacemos? muy fácil cogemos los vasos mezcladores normalmente los tenemos fríos los dos ¿vale? si por ejemplo no hay clientes esto es obvio pero muchas veces se nos olvida si no hay clientes los vasos llenos de hielo preparaditos encima de la barra para que cuando venga el cliente ambos vasos todos los dos estén bien fríos porque si tengo este vaso frío parezco ¿os acordáis de lo de de lo de Tipi Cold? si abres por arriba parezco el bueno si los tenéis si tenéis uno frío y el otro caliente y pasáis el líquido frío a uno caliente estáis haciendo el papel de tonto porque se calienta lo volvéis a echar derretís el hielo y se agua el cóctel entonces muy fácil tenemos los dos vasos fríos quitamos el hielo de los dos ponemos hielo nuevo y sobre todo muy importante que no me canso de decirlo la clave es poner el strainer en el pico así apoyar el strainer en el pico del revés no ¿no? no no mucha gente piensa que es así pero entonces si intentas tirar cuando tú intentas escasear así y tirar el líquido por aquí se abre por la forma del pico es mejor que salga por el lado redondo ¿vale? así ¿lo veis? y el pico nos va a ayudar a aguantar el strainer el pico lo que vamos a hacer es con el dedo índice este dedico lo vamos a agarrar aquí con cariño sin apretar y el resto de la mano va a enganchar bien el vaso con lo cual muy fácilmente podríais hacer el escaseado y enfriarlo ¿cuántas veces tengo que pasarlo? Adal depende si tenéis ginebra congelada en el congelador lo único que tenéis que hacer es cuatro veces es suficiente si sois Martini Avengers como yo cuatro veces es más que suficiente si os gusta un pelín más aguadito seis veces si lo queréis más aguadito ocho veces eso es lo bueno con esta técnica bueno con todas las técnicas pero en este caso si está bien fría el congelador aunque la paséis ocho veces va a seguir muy seco muy seco vale yo tengo una crítica Adal que me gustaría también que la mira que acepto muy mal la crítica no es a ti no es sobre ti que broma yo tengo la crítica sobre sobre la técnica de escaseado cuando realmente no es necesario y sobre todo en cócteles que que probablemente van a llegar a una temperatura que no es la adecuada que tiene sobre que opinas sobre esto pero es que claro nosotros en nuestro caso pero te refieres al escaseado nuestro de boadas de vaso a vaso o te refieres a hacer el throw una vez que haces el shake como hacen muchos bares sí sí a lo segundo al throw una vez que haces el shake yo también yo no soy muy amigo de eso tampoco a menos que eh una vez que quitas el hielo realmente no importa mucho que lo hagas dos veces no vas a calentar el cóctel ¿no? pero si dejas el hielo se agua por supuesto y si quitas el hielo y lo haces yo lo veo bien si por ejemplo Antonio que lo aplica mucho en Stramisky y en y en Especiarium lo veo bien porque él utiliza muchos olorosos él utiliza mucho mucho vino él utiliza mucho jerez mucho oloroso utiliza especias entonces ahí sí que consigo una apertura de del sabor y del aroma en otros casos por ejemplo en el caso de un daiquiri es una tontería pero ¿qué? pero queda bonito y lo entiendo el show sí lo que pasa es que a mí me ha llegado cócteles que vienen escanciados tío y luego le falta le falta porque se han pasado porque una cosa es tú terminar el shake que es lo que hago yo en Boadas por ejemplo terminas el shake lo pasas a la cóctelera le quitas el hielo haces solo un throw para dejarlo en la otra cóctelera y lo sirves pum perfecto si tú te pasas 20 minutos a la foto para el vídeo calientas el cóctel más aire del que debes al final te tomas un un potaje mal mal te entiendo perfectamente no hay que hacerlo muchas veces y sobre el y sobre el y sobre el Bloody Mary que todos lo vemos en la foto no los llamativos del rojo el Bloody Mary si se hace hay que hacerlo de cristal a cristal no de metal a metal que el metal oxida el tomate pero eso lo sabe todo el mundo por dios yo me canso también de decirlo de todas maneras el Bloody Mary yo a mí no me no 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 creo que gane absolutamente nada por por es justo el Bloody Mary vamos y si le pones un poquito de jerez vale y lo animas con un poquito de jerez y luego y luego la diferencia porque tú cuando hablas de throwing hablas de técnicas boadas bueno throwing es bueno la gente la diferencia me gustaría que tú la entiendes throwing throwing es pasar de coctelera a coctelera de cinta a cinta o sea de de metal a metal sí sin hielo eso es throwing vale y la técnica boadas es esto dos vasitos mezcladores y con hielo aquí dentro y luego termina aquí sin hielo y con la caída lo más larga posible y nunca la caída en la base del del esto el líquido tiene que caer en 45 grados a 30 grados sí bueno 45 grados sí aquí tiene que caer el líquido para que para que se abra como si fuera la sidra si no tampoco estás haciendo mucho sino al final enfrías pero no consigues airear y nosotros lo que queremos es airear tú te has tomado drys en boadas el boadas tiene si tú te acostumbras a tomar cócteles aireados luego es muy difícil volver atrás muy difícil porque se consiguen cócteles más delicados en la boca con mayor cantidad de alcohol mayor graduación pero menor sensación alcohólica con lo cual te puedes cascar tres drys y vamos y volando vale vamos a hacer una suposición sabemos que vas a estar toda tu vida en boadas pero si tú mañana decidieras emprender un camino ¿qué tipo de local abrirías? toma pregunta buena pregunta a mí es que hostias que boadas es que me gusta mucho el tipo de local como boadas o sea que claro pero claro tampoco me gustaría abrir yo mi propio boadas o sea no me gustaría abrir un local de ese estilo yo quiero estar en boadas el centro de boadas tiene algo especial que aunque tú te hagas un bar de madera aunque te hagas un 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 local igual no sería boadas es que al final hay una cosa que ni el que el dinero no puede comprar el paso del tiempo o el encanto esto depende ya de otros factores claro y como por mucho que yo me montara mi propio boadas no me enamoraría perdón no me enamoraría del local tanto como quiero al boadas tengo algo siento algo especial por el boadas algo diferente no sé qué es como es amor es amor oye ¿podría invitar a Ema? sí por aquí Emanuel ¿dónde estás? haz malo ciquito ven ven vamos a hacer un par de preguntas si quieres desconecta los auriculares le desconecto los auriculares mira ¿cómo estás? la has pillado y fuera estaba leyendo ¿quién de los auriculares? es verdad que estaba leyendo hijo de puta ahora lee claro porque ya te tiene más que escuchado pero métete ahí te voy a lanzar le damos a Emael le damos a Emael siéntate Emael sí siéntate ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿todo bien? estaba haciendo ejercicio y leyendo jala me imagino y mientras siéntate un batido y mientras siéntate un batido nada ¿qué tal? ¿todo bien? bueno viviendo con Adal esa es la respuesta nada cuéntanos cuéntanos cómo conviví cuando uno respira clásico a priori porque luego sabemos el lado salvaje y nos cuesta en un lado mucho más innovador ¿cómo percibí esto? por suerte complementándonos bueno más allá de que uno siempre aprende Adal no solo desde lo clásico sino desde desde el servicio solo me bebe dry y aunque yo haga cócteles con aunque yo haga adquire con curry tenemos una una máquina de Jägger con tres litros de dry martini helado así que imagínate cómo se vive en esta casa cuéntanos la receta aunque algo nos comentó Antonio cuéntanos la receta del cóctel ese que está ahí seguramente tendrá un tatuaje ya de esto todavía no pero a veces me pego pegatinas y salgo por la calle bueno cuéntanos la receta el curry kini nosotros lo que hacemos es una parte de overproof por tres partes de de ron blanco eso lo dejamos macerar en curry un tiempito y luego con esa mezcla con ese pre-batch hacemos gracias hacemos un adquiri bueno que bien bueno para seguramente mucha gente te conoce que no te puedes seguir a través de Emma Guione no es el no Emma Chiacones Chiacones si estás enojado porque te gané ese partido de fútbol por elegir mis botas tienen que estar por ahí incluso las tengo las tengo en el bolso pues nada mete a Dal que aparezcáis los dos para el cierre de no los dos así abrazados y luego estaréis uno encima de otro todos los días nada para los que habéis conectado a través de Dal date cuenta la diferencia ¿no? el color de cáncer ¿no? para los que hayáis conectado a través del canal de Dal pues podéis seguir con Hugo Boscovic que vamos a invitar ahora a Tupac ha sido un auténtico placer perdona Emma por haberte hecho esta violación ahí de pronto que va un placer Dal muchas gracias por todo y estamos conectados gracias chicos a vosotros un abrazo un abrazo adiós gracias a todos vale Tupac si me escribe bueno un auténtico lujo ¿no? al final vivir dos bartender juntos y tan contrastados Tupac si me escribe en el panel pues te te añado vamos a esperar a Dal a Tupac profesor de la casa de papel venga vamos a esperar mientras si no voy a a ver si lo encuentro aquí aquí ¿cómo estás? fenómeno gracias bueno Tupac también presentación Tupac para nosotros ¿no? incluso para que no hablo para mí sino también para mis socios pues ha abierto un camino en cuanto a la formación en España agradecerte pues tu camino en The Cocktail Room y luego también estuviste en El Transistor con ¿cómo se llamaba? El secreto está en la mezcla ¿no? ahí está El secreto está en la mezcla publicaste un libro que se llamaba Cocktail que ahora pues hay una nueva edición que tú bastante eres bastante crítico contigo mismo probablemente más que los demás y sacaste tu segunda edición que también se llama Cocktail se mezcla ¿cómo se llama? El secreto está en la mezcla y nada te robé un tiempito para decirte vamos a hacer alguna ponencia alguna charla y me lo llevaste al lado de la música y mira pues me parece diferente me parece interesante y a partir de ahora pues yo tengo una serie de nombres que lanzarte de bares qué música que pondría pero me gustaría que hiciera una introducción porque muchas veces dice vale pues yo sé qué cóctel quiero tener sé qué tipo de costería es la que me llama sé qué tipo de decoración pero igual la música no lo tengo tan claro vale claro desde luego sí pues nada primero saludar a todos los amigos que están por aquí presentes y agradecer como siempre las plataformas y ese tipo de de masters clases para poder pues entretenernos a todos y seguir aprendiendo todos con respecto a la música sí yo tengo que decir que en mi mundo la música ocupa más de un 50% y en cualquier experiencia también la música para mí es más del 50% tengo un texto que escribí hace un tiempecito para poder justamente explicar toda mi manera de ver esta esa parte musical y de la coctelería y de cocktails bars y demás que me encantaría poder leeros no dura mucho mucho con la música por detrás vale y tal entonces antes de hablar de la música en este texto vamos a hablar del silencio porque siempre se habla de la música se habla de lo que suena pero no se habla de lo que no suena vale vamos allá y esto se llama in the mix está el secreto decía Debussy que la música es el silencio que existe entre las notas no puedo estar más de acuerdo en darle valor a esa definición sostenida en una parte inmaterial e inaudible y aunque para un profesional musical sí que tenga su peso y ocupa su justo lugar en la partitura muchas veces no paramos en él no lo escuchamos no lo oímos y en verdad el silencio llena todos los vacíos el silencio es un sonido pero tan absolutamente y rotundamente real que le da todo el sentido a la nota es vibración es profundidad es calidez es textura es como ese momento de silencio entre el ir y venir de las olas ese punto sostenido en el aire invisible o el momento de parada o retención entre la inhalación y la exhalación en una respiración de Hatha Yoga que además es un momento de placer es un punto de placer chicos ¿vale? justo en ese momento en el que inspiras y expiras y lo mantienes y lo mantienes por lo tanto esa pausa es buscada por todos es un punto de placer y de iluminación es sabiduría definitiva pocos momentos musicales me gustan más a mí que los cortes de 2-3 segundos en una canción que se para que te dejan en el aire como colgando y de repente el torbellino vuelve a envolverte y a llevarte a donde él quiere es como ese momento en el cual la montaña rusa te sube se para un segundo y te precipita al vacío con la siguiente liberación de adrenalina ese momentito dura tan poquito sin silencio no habría sonido y mucho menos esa consecución de sonidos con distintos tiempos y tonalidades que le darán a lo que escuchamos un carácter completamente distinto escuchen el silencio entre las notas y descubrirán la música secreta de su compositor siempre se habló del gusto y ahora el olfato está muy de moda se trabaja en lo visual en las fotos pero qué pasa con la información auditiva que transmitimos a nuestros clientes le preguntaba a un gran amigo Jaime Barnatán qué porcentaje de importancia le daba él a la música cuando entraba en un bar a tomar algo porque es un tío que es el perfecto cliente para todos nosotros un tío con pasta que le mola ir a bares ir a coctelerías ir a disfrutar muy abierto en ese sentido mola un montón y bueno su cara cambió y me explicó que aquí en España porque es un tío que viaja por el mundo su nivel de expectativa era muy bajo respecto a la parte musical de la velada no iba a marcar una diferencia en él él cuando iba a un bar en España normalmente no iba por la música sino por el ambiente no puntuaba para amargarle la noche o sea la verdad que me quedé pensando varios días sobre el tema y al ser naturalmente muy cercano ese arte y esa forma de comunicación pasiva me enfadó que ver que no contaba para una persona como él que viaja y ha estado en sitios y fiestas increíbles ¿no? aquí ya se sabe que se va a torcer el asunto musical en algún momento pero lo acepta es el rollo español al final bailas el trenecito y te ríes ¿no? esa cosa de pues nos reímos ¿no? suene lo que suene lo pasamos bien ¿no? me pareció importante recalcar que esa otra rama otra parte del servicio que debemos mejorar con urgencia en casi todos los bares que es lo que le damos a nivel sonoro a nuestros invitados a que suenan las coctelerías cierto es que muchas barras sí que han entendido el concepto y aplican el método pero aún falta mucho por hacer ya sabemos lo que está bien hecho vamos a intentar como siempre mejorar y hablar de lo que falta por hacer ¿no? parece que por aquí sobre todo en España o en Madrid a lo mejor o en los pocos sitios en los que voy estamos como sumergidos por una marea comercial que muchas veces engulle la experiencia y la autenticidad para dejarlo en algo más normal más corriente y por España necesitamos muchos más salmones que quieran ir a contracorriente ¿ok? es como cuando nos atienden bien o sea normal pero nos sorprendemos por ello ¿no? cuando vas a un sitio y te atienden bien y te sorprendes de que te atiendan bien es normal pero nos sorprendemos y tampoco es que haya pasado nada increíble como profesionales nosotros mismos nos sorprendemos cuando la gente hace su trabajo y no tienes que estar a lo que estamos todos mirar y ver buscar los errores ¿no? cuando vamos a un bar como somos profesionales pues estamos a ver cada cosita que hace el tío los detalles y los errores ¿no? pero pero no va de esto queremos ir a un bar y también disfrutar aunque seamos profesionales la nueva coctelería ha funcionado porque como bartender hemos conseguido hacer que el cliente se deje educar un poco hemos conseguido crear un interés en el consumidor eso hace que confíen en nosotros hace que nos busquen nos pregunten se dejen llevar por lo que contienen nuestras botellitas nuestros frascos raros nuestras cartas nuestras recomendaciones el sector desde la marca al consumidor y pasando por el dual dispensador han entendido que un bartender cambia la vida de un bar para bien y para mal hay muchos aspectos que equilibrarán la balanza del éxito del local sigamos con la música está todo el personal en la misma misión que tú tú eres bartender te gusta oír lo que te dice el cliente conversar un rato te gusta estar cerca de ellos ir de grupo en grupo juntar a los solitarios asegurar que están todos perfectamente cómodos y a gusto como en su casa estando en la tuya o prefiere estar en tu mundo realizar tu propio show cuidar de tu estación y hacer tus X horas el DJ busca cohesionar al grupo o busca brillar en solitario se trabaja esa parte de Cibelius y de cómo conducir a nuestro invitado de principio a fin en un concepto bien cerrado y creíble desde que entra hasta que sale o no dejamos ese ruido atrás el que estamos todos acostumbrados suena y suena y suena lo aceptamos ya ni nos quejamos ya ni queremos cambiarlo ese rum rum nos mata y nos mantiene en pie es un círculo vicioso un fallo en el sistema casi siempre el responsable final es el dueño del local que va a definir o no ocuparse de ese aspecto de su negocio es quien paga quien se arriesga quien manda y si nadie manda en ese sentido se sigue la corriente de lo que suena al lado o lo que te dicen que se tiene que poner para que la gente escuche lo que ya ha oído mil veces y se sienta a gusto perdiendo el 50% de posibilidades de descubrir nuevos sonidos y asociarlos con estos nuevos sabores que te han servido y esa nueva deco de este nuevo local tan chulo donde podrías querer traer a toda la gente que conoces para mí lo que se tenga trabajado y pensado poner para los ruidos de los clientes es tan o más importante que las luces y sillas que va a poner en su local para que la gente se siente veo como gastan miles de euros en crear la identidad de un nuevo bar con una decoración de diseño futurista lámparas del renacimiento sillones vintage traídos de Nueva York un menú degustación maridado en armonía con una carta de cócteles creativos y de autor con muchas y distintas técnicas aplicadas ah y también hay que decir claro que nos dejamos una pasta en el equipo de sonido todo lo mejor de lo mejor por favor veo espejos y más espejos para reflejar al final la vanidad individual y compartida en selfies y por ahí se habla tanto y tanto de la experiencia y lo conceptual y todo el bla 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 pero y luego ¿qué se escucha en muchos locales? suena lo más banal lo más comercial lo que oyes todos encendiendo una radio oyendo una mega discoteca la misma basura el mismo gin de fresa industrial no hay frescura muchos creen que con una lista de Spotify así medio hecha y repetirle a día tras noche te vale pero no es así esto no es premium señores ¿dónde está la categoría? hay que ofrecer esa exclusividad también todo debe de estar en una misma línea de relación calidad precio no me vale estar en un speak easy ambientado en los anchos 20 con bartenders vestidos de mafiosos oyendo música actual o cualquier cosa que me transporte a cualquier sitio que no sea ese momento yo quiero salir de ahí y seguir creyendo que soy al kirbone ¿vale? no soy Tupac Kirby soy al kirbone cada local tiene su historia y su identidad y esa no se puede corromper porque a las 23 entran siempre niñas que quieren escuchar los hits o porque ahora tenemos más clientela latina que quiero oír reggaetón no si no me cierras si no me lo creo el concepto entero me salgo fuera y me enfrento a la realidad y se termina el viaje por los años 20 si no te lo crees tú ¿cómo me lo voy a creer yo? debemos ofrecer esa misma calidad musical a la experiencia general lo que busco cuando voy a un cocktail bar no es bailar al ritmo del pasito para adelante María un pasito para atrás yo busco relaciones humanas basadas en la calidad de la conversación en el intercambio de ideas en química natural yo estoy casado no busco ligar ya tengo 40 y trabajo en el sector desde hace 25 no voy a hacer el pavo ni el ridículo ni bebo nunca tanto como para llegar a no controlar esas actitudes ya que repito trabajo por y para el sector ahora mismo la tendencia está en los cocktail bars en el cual el espacio suele ser reducido y los nuevos elementos que se usan por ejemplo como cristalería no ayudan mucho a beber y bailar ya no son vasos de tubo son cupettes y vasos caros más difíciles de manejar por lo tanto a un cocktail bar vas a beber a ver la barra y el bartender a encontrarte y charlar con nuevos y viejos amigos vas para ser y estar dejarte ver lo de siempre pero no tanto a bailar por lo que ya sobra toda esa musiquita bailable comercial que no aporta nada solo rellena el silencio de más ruido una diferencia muy importante de la música de un local es si suena instrumental o canciones cantadas y para mí ahí está la clave de todo el desarrollo que hemos hecho siempre en The Cocktail Room a nivel musical y en nuestras fiestas si es un concierto en directo si tienes un local donde puedes tener música en directo me callo la boca y es todo perfecto porque es una real experiencia es real no es un tío que pone música ¿vale? porque me invita a mirar a oír a disfrutar ya está todo cubierto pero pocas son las coctelerías con un cartel musical real y constante y una carta y un equipo válidos al mismo tiempo todo en esa misma calidad ¿no? prefiero en un bar o en un restaurante estar hablando mientras suena algo instrumental me da igual house música clásica low hip hop el caso es que no quiero que nada cubra mis palabras o la de mis interlocutores no quiero que nadie me corte ni me sobresalte que nada me trastoque la base la música te ayuda a contar una historia a modular esa parte sensorial del cuento y también ayuda a escucharla es la banda sonora de la velada te metes en ella y desde ella o estás hablando y casi narrando y escuchando y debatiendo y toda esa música y lo que tú vas contando y esa conversación va creando esa cosa real ¿no? pero si si estoy luchando con con un tío que canta más alto que yo y todo el rato hay más y habla en inglés además entonces hay que ver es un lío ¿no? entonces yo prefiero quitar esa parte esa parte vocal y me centro muchísimo más en la parte instrumental si es música cantada eso hay alguien haciendo esfuerzos por hablar más alto que yo y se convierte en una competición que termina otra vez en ese ruido generalizado y aceptado por todos en el cual al final cada grupo va a empezar a hablar más alto más alto más alto más alto y no hay esa historia que en Cocktail Room hemos conseguido crear que es esa cosa más calmada basada en la conversación donde la música acompaña las conversaciones no las cubre ni está por debajo las acompaña es como en una película la banda sonora no la separas de la película está integrada pues de eso se trata de integrar la música como en una película como una banda sonora una coctelería intenta hacerte viajar por el globo pero también se intenta expresar a través de los tiempos o de los sin tiempos muchas músicas no permiten esa desconexión temporal ya que la voz y el estilo te meten de lleno en una humanidad y una época te pueden hasta marcar el tema el tempo nuestro trabajo es ese hacer desconectar a la gente pero de verdad con las bebidas y con el máximo de los sentidos el oído en este caso es un buen 30% la banda sonora por lo tanto tendrá un papel importantísimo en ese viaje que queremos ofrecer crear una experiencia pasa por personalizar la música hacerla tuya vivirla de verdad y para ello hay un muy amplio abanico de posibilidades usamos el ritmo para trabajar de hecho yo mi filosofía es que pongo la música para mis trabajadores no pongo la música para mis clientes si mi personal está en el ritmo que yo quiero los demás también siempre lo perciben claro claro nosotros desde el bar con la música acompañando somos los que creamos esa magia en el aire por lo tanto ahí es donde la gente entra y ahí está y no lo pongo para ellos porque ellos están entrando es un poco triste perdona Tupac esta sensación de cuando ya sabes cuál es el siguiente tema que viene ¿no? sí de alguna manera claro es un poco eso lo mismo pasa en el supermercado es lo mismo vas a un carrefour y a determinadas horas te ponen un tipo de música porque quieren que compres más rápido y en otros momentos quieren que compres más lento y te ponen otro tipo de música es como los sabores los ambientadores alrededor del McDonald's aparte de los olores que se trabaja mucho en tiendas mango gozar a toda esta gente lo tiene clarísimo y musicalmente no hacen ese trabajo ¿ok? en los concursos en una demo de producto no trabajar la parte musical para mí es un suicidio yo creo que he ganado algún concurso de coctelería por la música porque era el único que venía con una música pensada para todo esto ¿no? venga por lo que sea y que suene algo no, 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 no y creo que eso era un buen 30% que me hizo ganar ese concurso por ejemplo ¿no? no saber usar los ruidos naturales y los silencios a su favor es muy arriesgado si a cierta inversión en el evento imagínate el trailer de Jason Bourne sin los efectos especiales y la banda sonora musical imagínate el Señor de los Anillos Star Wars sin la banda musical no, no solo la banda sonora sino los ruidos también todo, todo, todo porque aquí también tenemos ruidos tenemos cocteleras tenemos los shakes tenemos las cucharas tenemos un montón de maneras de aportar ruido que convertimos en música Tupac tenemos 7 minutos ¿vale? para que vamos ya más que nada porque se cuenta ¿no? ok vale y es por ese motivo por el cual me gusta trabajar entre 90 y 120 beats por minuto y sobre un estilo hip hop instrumental que me marcará bien el ritmo una caja clara y constante una melodía simple y repetitiva un bajo grueso y clásico un bombo profundo esos aspectos musicales armonizan con mi trabajo de servicio limpio claro divertido y muy definido todo basado en la repetición de los mismos pasos una y otra vez para llegar a la perfección ahora ya espero tus propuestas de locales bueno esto es muy bonito bueno vamos a disparar te voy a disparar 7, 8, 10 locales pero en este caso por ejemplo música para paradiso música para paradiso la tienes ya seleccionada y todo sí no te lo voy a hacer en directo vale cumbia de cumbia de empresarios ¿se me hacéis? no ah es un temazo cumbia de empresarios dime otro y te voy buscando este vale si quieres crezalbor aquí va aquí va la cumbia esta sería la música que te pusieran paradiso ¿no? sí me imagino yo allá con su charretilla haciendo vale yo lo veo en creps ah vale Aaron de Paul Crackleberry a ver Aaron 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 aquí mucho más tranquila de lo que me esperaba ¿eh? sí no luego tiene su subida vale por ejemplo en Varsovia en Varsovia dos bares que seguramente todos conocemos si no he estado en Varsovia todavía hay cosas increíbles sí pero bueno ha buscado algo de información no bueno y coño nos conocemos luego al final el bar son las personas ¿no? conociendo a las personas también te puedes inspirar no hace falta conocer al bar Quantic queda muy bueno ¿eh? Alexander es una espiquisi vale y para mira para Alexander a mí me gusta algo como es de mis temas favoritos es un pianito que la pongo mucho me gusta la música en francés ¿no? puede ser claro soy un poco francés entonces me tira por ahí pero no me gusta me gusta todo esto tampoco es francés es el estilo vale por ejemplo Salmón Guru Salmón Ghost Rider es todo todo música instrumental que te va que va a acompañar el ambiente esto es R2J2 RJD2 y ahí Alexander está buena está buena habanera habanera Erwin eso es fácil ahí también que eso son canciones casi todas duran más de 6 minutos y son todas instrumentales ¿no? la gran mayoría eso es un poco reggae pero luego tiene unas variaciones ahora mismo adiós cabrera ¿no? ¿eh? o si hombre para banera sería carrito moreno ¿no? si eso para Salmón en la anterior que dime si tú podríamos hacer en 3 minutos que la gente metiera palabras y tú tirarte una rima pues mira yo lo que quería hacer y a lo mejor lo podemos dejar venga tenemos 3 minutos venga para que los palabras no, no espera escucha es partir es intentar hacer una canción entre todos que es algo que a mí siempre me ha ilusionado y que sí he hecho algunas cuantas cancioncitas para el sector pero me molaría que hagamos entre todos buscar un montón de rimas para poder yo construir una canción y luego grabarla vale, venga perfecto pues chicos las palabras podría empezar con en nuestras barras servimos alegría y diversión ¿vale? esa es la primera frase cerveza fría y vermouth con sifón y hay que seguir buscando rimas en ía y en on ¿entendéis? venga pues dos minutos para meter palabras que terminen en ía en on y hombre obviamente si tiene relación con con el sector mejor ¿no? claro yo voy a meter una en nuestras barras servimos alegría y diversión cerveza fría y vermouth con sifón y hay que ir buscando cositas así playa no amigo curro ía y on y que tengas sentido con lo que estamos diciendo que le estamos dando alegría y diversión en la barra ¿no? esa es la parte como como que no se puede tocar la alegría y la diversión pero la cerveza fría y el vermouth con sifón eso sí es una parte material colgón claro colgón sabiduría ahí está me gusta sangre de maría mixtología escribirme una canción bebiendo sangría ¿veis? como lo sois muy buenos ratafía muy bien vicuña no vale repetir ironía ironía 4 no solo una palabra chicos hay que buscar una frase bueno eso ya lo lo artículo cachimbón creación Manhattan en Boadas me serviría ¿ves? eso me gusta me serviría mogollón así tienes elía y elión buena sensación y buena compañía aquí con los amigos de tía María sonrisa y dedicación musicón pasión siempre claro que sí bueno ese sería el rollito pero hay que en vez de palabras que eso sería mi trabajo de ir apuntando un montón de palabras bueno tú haces el ensamblaje lo haces tú eso es el ensamblaje lo haría yo Tupac se va a cortar tío vale un abrazo a todos mil gracias amigo nos vemos pronto nos vemos en dos días